Puede hablar por teléfono o lo que quiera, mira. ¿Por qué no me vea al liceo? Ya va, yo. Ni pa' la gasolina, güey. Habla. ¿Qué pasó contigo, ah? Me voy a poner borracho pa' que no duela mucho. Ah, lleve el teléfono. Yo pensé que iba a hablar por teléfono allá pa' que no le hiciera nada. A ver, vamos a ver. Ah, no, va a pedir algo ya. Eso, muchísimas gracias. Espérate un instantito. Espérate un instantito. Cálmate porque si no después, acuérdense que borracho y panzón, la panza crece y lo de abajo se desaparece. Y borracho, y cuando hace abrigo, parece botoncito de abrigo. Y ahí andamos que es que nosotros con esta y con la otra. No es cierto, señora. Somos puros habladores. Ya quisieran comerse lo que tienen en casa. Porque yo y Ana somos amigos. ¿Verdad? Ah, Nora. Es que la otra fiesta era Ana. Bueno, Nora. Y somos amigos como las gallinas. Calde o temprano no las queremos comer. O no las comemos. Ya me puse vergüenzoso. Un año sin verte. Es mucho. Imagínate con la primera novia que yo tuve. Manuela. Nomás los hombres le entendieron. No, viejo, ya no. Nosotros ni con las dos manos, viejo, ya. No. Ya nomás la vemos y dice. Sombras nada más. Cachito, 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 mire. Y nomás la vemos y dice. Chiquitita, dime por qué. ¿Por qué, chiquitita? Si nacimos el mismo día, ¿por qué te mueres antes que yo? Pero eso sí, yo no, mira, las botas. Yo cuando voy al baño no voy a orinar, nomás voy a que tome agua. Yo no la sacudo, yo la pateo, la quinta. Ahí te la voy a pasar. Hablando de eso. Ya me acordaste. Andaba de presumido y se paró una viejita y me dijo. A ver, venga para acá. Le apuesto mil pesos a ver quién orina más lejos. Dije, ponme la guachina. Ahí están los mil pesos. Mira. Usted primero le dijo. Se bajó lo que hace. Dije, hasta la pared llevó el chorro. Dije, me la guachina. La saqué, dijo, sin agarrarla. Aquí cayó el chorro. Échame el señor de las canas, güey. Este ve todos los días el show y se ríe, pijo. Ganamos y nos divertimos. Ya, espérate, espérate, espérate. ¿Están llegando? Por su culpa no habíamos empezado el show. Pásenlo. Para que no se volteen para allá.